Y tu hija que linda, ¿cómo se llama tu hija Diego? Se llama Silvia. ¿Y qué hace? Es hermosa, está estudiando cine, los dos, él estudió en Buenos Aires, ella también está en Buenos Aires, y está arrancando con esa carrera. Tenía que ser como por ahí, bueno, nos alejamos un poquito de metástasis, te seguimos viendo todos los días, pero es que vuelves además con una obra que nos maravilló desde que la presentaste al público, hace ya dos años fue, que es gracia tan infinita, que regresa, va además de gira por el país. ¿Qué cantidad de satisfacciones que también te ha dado esta obra? Sí, sí. Es un monólogo, ¿no, Diego? No soy la obra, esta carrera, este oficio me ha dado todas las satisfacciones de la vida. Entre ellas, haber tenido, digamos, que el impulso y haber sacado adelante la escritura de este monólogo, haberlo puesto en escena, haberme probado en un género que no conocía, como es el stand-up comedy, y haberlo hecho exitoso desde hace ya varios años. De hecho, ha sido tan, digamos que tan exitoso, que ahora salgo de gira nuevamente por Colombia, voy a estar el próximo 21 de febrero, estoy en Girardot, voy a estar el 4 y 5 de febrero, 5 y 6 de febrero, en Palmira y Buga, estoy en Cúcuta el 4 de marzo, en fin, es una gira nacional. ¡Oh, te vas a recorrer! Y es la desgracia, Miguel, de llegar a los 40, 50 años, imagínate. Esa es la temática del monólogo. Sí, es lo que plantea Diego. ¿Te interesa? Me interesa porque estoy cruzando 38, fíjate. Bueno, 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 deberías ir a ver el monólogo porque vas a obtener varias pistas sobre la cantidad de estupideces que empieza uno a hacer cuando se siente viejo. Ya empiezas a hacerlas, Diego. Porque a los jóvenes todo se les ve bien, tú planteas eso, ¿no, Diego? A los jóvenes el tatuaje se les ve bien. Todo, todo. Vaya uno a ponerse esas cosas y se vuelve completamente ridículo. El ancla de marinero cuando se la ha puesto y luego llega a la edad. Miren ustedes a César Augusto Londoño, por ejemplo. Mentiras, adoro a César. Es amigo, ¿eh? Yo le quiero muchísimo. Que tú te haces el tatuaje de Amparo Grisales en el pecho y que amaneces con el tatuaje de Teresa Gutiérrez. Claro. ¡Qué mala! ¡Qué mala! No, no, yo no, Diego. ¿De dónde sacó eso? Bueno, seguro que no te está viendo. Oye, ¿eres un fan de la cocina del sushi? ¿Te gusta la cocina japonesa, me han dicho? Me gusta muchísimo cocinar, pero no soy un cocinero, digamos que no soy un chef, sino que me gusta seguir recetas, me gusta ver los libros y poner, digamos que, en práctica ciertas cosas. Estás aprendiendo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y te gustaría chuliar de pronto el tema del sushi. O sea, rico... Me encantaría aprender de verdad a hacer sushi. ¿De verdad quieres aprender a hacer sushi? Sí. Mónica es buena, ¿eh? Estuvo en Tokio durante un mes. Puede enseñarte algo. ¿En serio? ¿Tokio fue de Kioto? Yo quiero aprender. Aquí, Tokio. Los deseos son órdenes y tenemos... ¿En serio vas a hacer sushi? No, pero vamos a tomar la clase ya, Diego. La felicidad es la capacidad de sorprenderse. Así que, Diego Trujillo, sé que es difícil hacer sushi, te vamos a ayudar los dos. Así que aquí llega... ¿Qué es esto? Y Simón acaba de regalar un pequeño kit de sushi. Arriba, muchachos. Qué oportuno, gracias. Ponemos de pie mejor, ¿sí? Claro. Para que nos vean mejor arriba. Sí, 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 para poner... Ahí en casa. Bueno, guau. Guau, por favor, el chef, Diego Trujillo, Mónica Hernández, ponte en el centro. Bienvenido, chef. Bienvenido, por favor. ¿Yo? Claro que sí, señor. No, por aquí. Vamos a preparar sushi hoy. Vamos a preparar un rollo muy sencillo, Filadelfia. Primero que todo, tenemos un delantal para ti. Fantástico. Ok, perfecto. Diego, métete en la máquina del tiempo, piensa que estás en Tokio. Muy bien. Eso es el resultado final. Ay, qué bien, qué maravilla. Qué deliciosos. Él tiene ya ganas de comer. Lo primero que quiero saber es cómo se hace el arroz. El arroz es muy fácil. Es un arroz especial, se llama Gohan. Va con vinagre de arroz y se cocina en olla a presión. Ok, olla a presión. ¿Cuánto tiempo, o sea, más o menos se deja? Eso depende de la temperatura de la olla, del fogón. Apenas haga el pito, se baja. Ok. Bueno, este es el nori, que es un... Alga nori. Alga nori. Alga nori. Entonces, aquí tenemos el arroz. Ok. Viene empastado, ¿no? Por favor. Muy sólido. Me deshace las manos. Ok. Qué ceremonia, ¿eh? Parece que estamos aquí en un... Tenemos salmón fresco, tenemos palmito de pescado, el jengibre, que no hace falta, el wasabi, el mazago, el hueito de pescado. Sí. Entonces, sencilla la temática de hoy. Este es como el clásico, ¿no? Clásico. Un beso en la mano. Me deshace, Diego. Utilizamos el arroz. Yo cojo una parte y tú una parte. Ok. Entonces, ¿por qué no ponemos dos algas? ¿Esta misma cantidad? Sí. Pongamos dos y tú vas haciendo uno y llevo otra. Ah, bueno, perfecto. Sí, claro, para que él vaya haciendo también. Esa es la tuya. Guau, qué buen regalo este. Muchas gracias. Qué bonito. Hay que hacerlo bien. ¿Y ahora? No digo nada, espero que no se me desarte. No, no me desemos. Lo colocamos, solamente lo vamos a colocar. No lo vamos a aplastar porque se nos da el arroz. Tiene que estar el arroz entero. Ok. Vamos a ver. Como estuviera haciéndole masajes a la esposa. Yo no. Erótico esto, ¿eh? No tengo de eso hace rato. ¿Por qué eres tan reacio al matrimonio, Diego? No me gusta para nada, yo creo que acaba con las parejas. ¿Qué, el matrimonio? Sí. Es el estado ideal. No, al contrario. El estado ideal es cada uno en su casa. Ay, no, Diego. Total. Entonces le dan ganas a uno de ver al otro, de llamarlo. Echarse de menos. De echarse un, digo, de tener sexo. Una llamadita. No me dejan concentrar. No, estamos en todo, estamos en la entrevista. Ágale, ágale, ágale. Ok. Perdón. Ok. ¿Tiene que quedar totalmente tapadita? Totalmente tapadita, exactamente. Listo. Yo creo que un menos es todo el rato las manos. Muy importante es que se pegue el arroz, ¿no? Se pegue. Porque tiene vinagre y arroz. Ah, perfecto. Ah, ok. Mónica, ¿cómo vas? Aprendiendo, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Yo estoy ahí aprendiendo también. Estoy mirando. Ok. Listo. Listo, ya está la primera parte. Ok. ¿Y ahora? Ay, Diego, tenías que dejar un pedacito. No, no. ¿Sí? No, no, no hay problema. Ah. Lo que pasa es que este está más largo y ya lo cortamos. Ah, fantástico. Bueno, primer paso conseguido. Vámonos con el segundo. Sí, la idea es comer pescado, no más comer arroz. Entonces, por eso, le cortamos el ágale y ahora colocamos a un jolí. Yo hago la primera parte y usted hace la segunda parte. Ok. Es un plástico, ¿eh? Sí, ¿eh? Ajá. La mitad hacia abajo. La mitad, perfecto. Que quede bien crujiente, Diego. De la mitad hacia abajo. Es generoso, ¿eh? El de Diego tiene un poquito más de arroz, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero está bueno, se ve bueno, se ve bueno. La idea es que el arroz esté entero, que no esté, no se desaparezca. Ajá. ¿Y ahora? Ahora sí el vinipel que se me... ¿Señor? El vinipel. El vinipel. Ah, ok. Esta parte me parece muy complicadita. Esta es la parte complicada. No, es muy fácil. ¿La enrollamos? Entonces, si cortamos, yo corto el cuchillo, pues corto un poquito, la colocamos. Listo. Esa es la ayuda a hacer. Ok. Ahí lo va empacando, ¿no? Y hago la otra parte mía. Es muy sencillo. Entonces, usted tiene un derecho, entonces lo colocamos acá en esta forma. ¿Sí? Y hago el primer paso para que usted lo siga. Entonces, si colocamos esto acá. Sí. Mira aquí. Hay que enrollarlo, ¿no? Sí, sí. Hasta acá, a la vuelta. Ah, lo volteas, lo volteas. Ok. Es correcto, muy bien. Ah. Y hago la segunda parte. Aquí tenemos el queso, Filadelfia. ¡Wow! Como me gusta el queso. Es un ratón. ¡Winnie Mouse! Sé generoso. ¿Viene? El tuyo, Diego. ¿Qué? ¿Qué es suave botones? Tengo la impresión de que te vas a comer el mío. Es que veo que vas bien. Es generoso. Me gustan las cantidades, Mónica. Mucho arroz y mucho queso. Para parte de este lado. O sea, esto toma, preparar un Filadelfia, toma, ¿qué? ¿Cinco minutos? Bueno. Listo. De la mano del chef, ¿no? De la mano del chef. Vamos, chef. No estaría mal. ¿Y entonces? Vamos a cortar el pescado, el salmón. Salmón 100% fresco. Ahí ya. ¿Qué parte? Eso. Listo. Listo. Te pusieron a cortar también, Diego. Mira, ¿cómo quedaron? ¿Cuál es tu plato estrella en la cocina, Diego? Mira, soy muy bueno con la comida italiana. Hago desde pizza, pasta, risotto. Me encanta la comida italiana. Amo el risotto. Perfecto. Ahí está bien. ¿Y dejas la cocina hecha un desastre o bien? No, para nada. Ordenadito. Sí, porque como vivo solo, entonces soy un poco obsesivo con el orden. Sico rígido. No, sico rígido, pero un poco neurótico. Entonces me gusta cocinar e ir lavando simultáneamente. Diego. Esta parte es muy importante. Sí. La primera envoltura es muy importante y hay que quedar apretado. Si queda mal, el trayo no queda mal. Ya queda mal. Queda mal. Mierda. Concentrado, concentrado. En una sola toma. Vámonos. Ok. ¿Listo? Levantamos el plástico. Aquí. Sí. Levantamos bien, va bien, va bien. ¿Qué tal? ¿Listo? Va bien, va bien. Siga girando. Ah, era. Ah, ya está. Ok, ya. Otra vez. Tenemos sushi. Ya tenemos, bueno, ya está para cortar. Ajá, falta un poquito. Hacemos este rapidito. Che, recuérdeme su nombre. Mi nombre es Víctor, Víctor Antíbar. Ok. Un experto. A ver. Listo. Hacemos al cortar. Mónica, yo voy preparando el wasabi y la salsa de soya. Por favor, sí, sí, sí. Con el plástico. Voy a hacer un corte. Y. Un corte suave, corte suave, corte suave. Ok. Siga, por favor. A ver. ¿Usted es surdo? Soy surdo. Claro, con razón. Yo ya no entendía cómo arrancaba de la izquierda. No. Toma tus palillos, Mónica. Ok. Vamos a probarlo. Listo. Muy bien, tiene buen corte. Ok. Muchachos. Todo, todo, todo. Muy bien. Ay. ¿Quién quiere sushi? Todo el equipo, ¿no? Tenemos a los cámaras sonidistas, así que un hambre a esta hora. Hay una frase tan odiosa en televisión. El tiempo en televisión es oro, chef. Y se nos pone tiempo. A ver, vamos a probarlo, ¿no? Hombre. Pero tenemos que probar. Bueno. Listo. Mientras tanto, Diego, te tenemos otra sorpresa mientras vamos probando. Es otra, sí, otra, otra, porque los amigos no se pueden quedar por favor. Los amigos también están aquí contigo, acompañándote. Y dos amigas especiales. ¿Quién será? ¿Te suena Alejandra y Janet? No, tenían que estar aquí, por supuesto. Ahí están, Diego. Claro que me suenan ese par de generadas. Diego, hola. Aquí te estoy mandando un saludo. Y para la gente que está viendo el programa, ahí donde lo ven sentado, que me imagino que debe estar con su sonrisa de oreja a oreja, que las mata todas. Quiero que sepan que detrás de ese derroche de carisma que él tiene, esa acidez maravillosa, tiene un corazón enorme, es un gran papá, es un excelente amigo, es un muy buen confidente. Y pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer a su pequeño y selecto grupo de amigos cercanos, al igual que él, hace parte de los míos. Así que te quiero muchísimo, sabes que te deseo siempre lo mejor. Más que todo que vivas, porque a la edad que tienes creo que ya no te queda mucho. ¿Sí ves? Ay, no. Nos tocó. Ay. Es malísimo. ¿Iban a trabajar juntos? ¿Tienen proyectos de hacer algo juntos, Diego? Tenemos un proyecto, digamos que aparte de que es gracia tan infinita, ella y yo nos probamos ya haciendo un stand-up juntos, nos probamos en Cali y en Bucaramanga. ¿Y qué tal? Y fue una bomba realmente, entonces decidimos que vamos a hacer un proyecto en común, porque lo que hicimos en ese momento fue simplemente probar una introducción mano a mano y después cada uno hizo parte de su show. Ahora lo que vamos a hacer es un proyecto en común. Ah, qué bueno, qué bueno. Estoy siempre feliz porque es la mujer más talentosa que he conocido. Prueba lo que hiciste. A ver. Probemos a ver qué tal. ¿Será? Ay, ¿cómo así? A ver. Ahí llega la salsa de soya, importante. Sí, sí, llega. Vamos a intentar traerla. Ay, bueno. Ahí está la salsita. Vamos a meterla por aquí. ¿Rico? ¿Salió rico? Un poquito de wasabi. Fantástico. Bueno, nos han quedado ellos dos encantados. Tenemos aquí todo un barco que nos han puesto. Se mueren de la risa, felices y contentos. ¿Rico o no? Ah, sí, quedó rico. Pues nada, yo voy a probarlo. O sea, me habéis dejado a mí, que soy aquí el glotón absoluto. El bocado quedó grande. Ah, quedó grande el bocado. No, no, sobre todo los pegajosos del arroz. Es que no habéis metido soya ni wasabi. Claro. No habéis metido así a palo seco. Ahora sí. ¿Qué decimos en España? Ahora come tú y hablamos nosotros. Vale, bueno, voy. Regalitos. Regalitos para Dios y yo. Diego, con mucho cariño. Esta no la tenías, la blanca, ¿eh? Ya no la tengo. Tengo la verde. ¿La verde? Gracias. Llega la blanca. Esta para runcharse a ver televisión y todo. Qué delicia, buenísima. ¿Hay con quién a runcharse a ver televisión? Sí, hay con quién a runcharse. Qué bien, qué bien, qué bien, querido Diego. Te como, Miguel. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Qué pasa, chau? Por una vez que lo coma. Bueno, pero antes que eso. Mira, nos quedó el barco también ahí. Esperate, esperate. Y todo. Qué delicia. Te lo puedes llevar a casa también, fíjate. Yo, yo, yo paso, yo no. Pues si quieren, si quieren que hable. No, ahorita, ahorita. Llévatelo directamente a casa para la familia, para Pablito. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué queremos en este momento? Es que las fotos siempre están comunes, siempre, siempre, siempre. Queremos algo diferente, una foto diferente. Entonces aquí hay varios motivos de fotos. Sí. Ok. Temáticos. Tú que eres tan bueno caracterizándote, vamos a disfrazarnos un poquito para la selfie que está tan de moda. ¿De qué nos disfrazamos? Esto es para ver una película. Ay, bueno. ¿Listos para ver una película? Será de terror. Uy. ¿Qué es esto? Con sushi sería maravilloso también. Buenísimo. Bueno, pues que nos traigan aquí los elementos. Bueno, elige, elige lo que quieras. Unas gafitas, por ejemplo. A ver. Mónica, ponte estas que son para ti. Es en 3D, es en 3D. Y agarraban en lente, hombre. Ah, ¿no? ¿Listos? Y las palomitas, que es un clásico. Atención a la selfie, cámara. Y con nuestra selfie le decimos ¡bravísima, Diego Trujillo! ¡Aplauso! De lo que suene, muchachos. Agarra, agarra. Con el cara de terror.